En Iztapalapa arrancó el proyecto Avión Biblioteca Volando a la Utopía, un espacio que anteriormente estaba abandonado, busca convertirse en un centro de lectura y esparcimiento en una de las zonas más pobladas de la Ciudad de México. Próchense los cinturones, todas y todos, y dispongámonos a disfrutar de nuestro despegue hacia la construcción de los mundos posibles que todos queremos. Les garantizamos un viaje tranquilo y placentero. Una vez inaugurado, niñas, niños y adolescentes fueron los primeros en entrar al Avión Biblioteca que se ubica en la colonia Álvaro Obregón y estará abierto de martes a domingo de 9 a 18 horas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! No los escuché otra vez, con más ánimo, ¿cómo están? ¡Bien! Perfecto, muy bien. ¿Cómo se sienten de estar el día de hoy aquí? ¡Bien! Los primeros usuarios se mostraron sorprendidos de la forma en que se acondicionó y de la oferta de libros impresos y digitales a la que los asistentes tendrán acceso. Es algo que nos ayuda a culturalizarnos, ya que pues algunas de las personas no leen y pues es malo, pero a la vez bueno que hagan este avión para que las personas pues vengan, lean y pues investiguen un poco, ¿no? Aquellos que se conviertan en usuarios frecuentes a la biblioteca tendrán el derecho a utilizar el simulador de vuelo con el que también cuenta el espacio. Todos aquellos que realicen 10 lecturas tendrán derecho a simular un vuelo, como lo explicó Juan Pablo Álvarez, encargado de capacitar a las personas que serán las responsables. La alcaldesa Clara Brugada hizo un llamado a la población de la zona para que visiten el nuevo espacio de lectura. Estamos en el avión biblioteca sobre Avenida Nelatao en Iztapalapa. Es una experiencia maravillosa. Los niños y jóvenes pueden venir de 9 de la mañana a 8 de la noche. Un equipo va a estarlos atendiendo. Van a poder utilizar los 26 equipos de cómputo, donde van a poder bajar todos los libros del mundo y aparte va a haber también utilización de libros físicos. Se va a fomentar la lectura, van a poder investigar. Es una manera atractiva de hacer que nuestra juventud, la gente mayor venga y pueda enamorarse de la lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!